¡Aaah! Oye, mi negrito lindo, que estoy muy sola Tu cariño negrito está con otra No duermo por las noches, no como nada Estoy como colgada de su mirada Mis amigas me animan a que te olviden Que poco saben ellas lo que me piden El mundo me sonríe, soy millonaria Y todo lo que quiero, voy y lo alcanzo Pero contigo negro, yo me equivoco Y todo lo que tengo, se sabe a poco Dame candela negro, dame candela Dame cariño negro, cosita buena, ya, ya Dame candela negro, dame candela Dame cariño negro, cosita buena, ya, ya Oye, mi negrito lindo, que estoy muy sola No apagues todavía tu amor del todo Mi boca está sedienta, tú eres el agua Apaga tú mi fuego, samaritano Dame candela negro, dame candela Dame cariño negro, cosita buena, ya, ya Dame candela negro, dame candela Dame cariño negro, cosita buena, ya, ya Dame candela negro, justita buena, ya, ya Dame candela negro, dame candela Dame cariño negro, cosita buena ya hay Dame candela negro, dame candela Dame cariño negro, cosita buena ya hay